El director general de la Policía Nacional de Haití, Lian Charles, dimitió este jueves, después del secuestro el sábado pasado de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá. Charles será sustituido por el comisario Frank Selbe, según anunció el primer ministro, Ariel Henry, en declaraciones al diario Leno Belliste. El director general de la Policía Nacional de Haití, Lian Charles, me ha presentado su dimisión. Ha sido reemplazado por Frank Selbe, por el momento, aún no hay otros cambios en el seno del gobierno, dijo Henry. Charles era el responsable de la policía en el momento del asesinato del presidente Chauvenel Moïse, el pasado 7 de julio, un caso por el que están siendo investigados una decena de agentes de la institución armada. El director estaba al frente de la policía desde noviembre de 2020 y le ha tocado enfrentar una de las oleadas de violencia más graves de los últimos tiempos en Haití, propiciada por decenas de bandas armadas que ejercen su dominio en varias zonas de la zona metropolitana Puerto Príncipe. El aparente detonante de la dimisión de Charles es el secuestro de 17 misioneros extranjeros, 16 de ellos estadounidenses y uno canadiense, ocurrido el pasado sábado cuando regresaban de un orfanato a las afueras de la capital. Ni el gobierno haitiano ni la policía han ofrecido informaciones oficiales sobre el caso, aunque varias fuentes del Ejecutivo han confirmado a medios que los misioneros se encuentran retenidos por la banda 400 Maguoso, que pide un rescate de 17 millones de dólares. En los últimos meses se han multiplicado los asesinatos, robos y secuestros, que se han convertido en una lucrativa fuente de financiación de las pandillas. Los enfrentamientos entre las bandas por el control de territorios causaron el desplazamiento de cerca de 19.000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio, ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país. En abril, una operación policial fracasada contra una banda se saldó con cuatro policías muertos y un carro blindado destruido, un hecho que provocó la renuncia del entonces primer ministro, Josef Hussein. La policía haitiana cuenta con cerca de 15.000 agentes en sus filas, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad en el país, según señala un reciente informe de la ONU que aconseja al país a llegar a un número mínimo de 25.000 agentes. Es todo por el momento, si te gustó el video no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.